Aspacehuesca presenta www.yaluchoyoporti.com Nosotros nos encargamos de todo. En el capítulo de hoy... Nunca te equivocas, siempre tienes la razón en todo. Siempre tienes que opinar que si esto lo hago mal. Mi situación personal te da igual, el sol no se ve en tu bola de cristal. Siempre es lo mismo, sigue a tu ritmo. Qué bien, qué bien, saber de todo. Y nunca equivocaste ni una vez, pedir perdón. Mirad, mirad, ahí está Antonio Sierra. Eh... 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 Cortecando como siempre. El muy bucanejo. Seguro que luego me deje a cortillar. Hoy ya lo creo. Antonio, cuando ves una garra, se anima. Eso nos pasa un poco a todos. Las veces que te he visto con los pantanos de abajo... Tú a mí, Marranuzo, mucho lo dudo. Yo no te enseñaba a ti nada. Como para que ahora venga teniendo aquí que yo voy a los pantanos de abajo. Te he dicho que te he visto muchas veces con los pantanos de abajo. Y es verdad, porque yo duermo con la puerta de la habitación abierta. Y por las mañanas, cuando me estoy vistiendo, y estoy con los pantanos de abajo, pasas tú por el pasillo. O sea, me veo con los pantanos de abajo. Pero los tuyos, que no son los míos. Pero los tuyos, que no son los míos. Listo, guapo. Yo te había dicho otra cosa. No sé qué habías entendido tú. ¡Opa! ¿Cómo va? Llénele. ¿Aquellas sombras tienes de cala? Sí. Pues como todo en este país, del patio, y si nos va mal, ahora estaremos contentos. ¡Dios! ¡Dios! Míralos. Ya van a un paso muy lento. No sé yo si les habríamos acabado. Yo creo que sí. Y eso acabará estará por maquinaria. A ver, a ver, no tienen que ver los discos como antes. Tú que asustás mío las máquinas. Pero nosotros, que nos gustan, mirándonos más a los obredores. Son de todos de este tipo. Son de todos de este tipo. Que empate en camiseta. Oye, 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 oye. Y yo, para los botones. Yo te digo que es bueno. ¿Para qué te cuento los calores que te entran? ¿Para qué nos vamos a meter en profundidades? ¿Verdad, nena? Por mí que duelen a durar cuanto quieran. Me da un año que dos. Prefiero abrir los copetones que un comedor nuevo. ¡Joder! ¡Joder, tú! Y recuerda, nosotros nos encargamos de todo.